Los terreneros de la familia González no se dan por vencido y llevan 14 años esperando que la justicia se imponga y se ordene el pago de una amplia franja de terreno que está en poder de personas adineradas que se niegan a entregarla a pesar de que los González tienen títulos originales que lo acreditan como propietarios de los terrenos comprendidos entre los kilómetros 18 y 22 de la autopista Huarte. Los terrenos eran ocupados por Félix María González desde el 1911 y desde el 1952 los sucesores comenzaron el proceso de legalización de los predios. En el 54 le dan el saneamiento que este es el documento que le da origen a la tierra después de ahí viene lo que se llama el plano, el plano de la tierra nosotros tenemos el original en grande pero ya te sabrás que cabe aquí y el título Ellos dicen que tienen todos los documentos para demostrar que son los propietarios de los terrenos sin embargo parte de los predios están ocupados por otras personas Ahora mismo está ocupada por poderosos ahí está el Santo Domingo Motto, el Campo de Gol la Laguna y algunas personas más que están usurpando lo que se llama los derechos de la familia González Comenzaron un proceso en los tribunales en el año 2000 y lograron una sentencia en primera instancia Nosotros tenemos años pidiendo justicia para los herederos de Félix María González en jurisdicción original la sentencia 188 nos dio ganancia de causa después vino lo que se llama la apelación ahí supuestamente nosotros perdemos supuestamente por una hipoteca que cuando vamos al tribunal no existe tal hipoteca por un segundo saneamiento eso es imposible que una tierra que tenga un saneamiento donde yo te he mostrado todo lo que se llama saneamiento ficha técnica título plano el decreto yo tengo el decreto del presidente Trujillo aquí Sin embargo no han logrado nada más en los tribunales Los tribunales inclusive la Suprema Corte de Justicia lo que hace es que confirma lo que había decretado el Tribunal Superior de Tierra Nosotros estamos en la etapa de lo que se llama el Tribunal Constitucional haciendo valer nuestros derechos constitucionales porque lo que se ha hecho es estrenar todo el derecho Ellos muestran un plano que le fue expedido en el 1955 y tienen en el título de propiedad algunas hipotecas de los años 20 Y están radiadas en el título ¿Por qué? Porque mi abuelo al ver de estar muerto y ya yo tenía una sentencia definitiva lo que hicieron que todas las propiedades que era de mi abuelo ellos radiaron esas hipotecas Explica que todo el proceso se ha originado luego de un invento de una supuesta hipoteca que presuntamente tenía uno de los herederos algo que dicen nunca existió Es imposible que haya, como te digo un saneamiento sobre un saneamiento y que el mismo Tribunal de Tierra te diga a ti que ese expediente que eso que yo de lo que yo dicen que hay supuestamente una hipoteca entre uno de nuestros familiares y la señora Sonia Altagraza Geraldino de Mazadec que son los que le dan los que empiezan este problema contra esta familia que todo se generó de ahí desde ella y su sobrino Santiago Ramos Geraldino ellos los que han se ha aventado el pesido todo esto los han dado Domingo Motos también con su poder económico nosotros entendemos que es lo que nos ha hecho la vida imposible ante los tribunales Los terrenos en Litis pasan de las 6 mil tareas 6 mil 160 tareas más o menos estamos hablando de 4 millones 160 mil metros Por el lugar donde se encuentran los terrenos han incrementado su precio al precio del mercado estamos hablando de algunos 16 mil millones de pesos poco más poco menos inclusive yo le voy a decir una cosa ninguna tierra se puede vender de ese tipo sin a veces pagar los derechos sucesorales inclusive impuestos internos el país está dejando de percibir los dineros producto de ese fraude porque es un fraude ¿por qué? decimos nosotros porque lo están haciendo en base a documentos que no existen y a falsificaciones de saneamiento ¿cómo es posible que eso se sostenga ante la justicia? Ellos lamentan que después de obtener una sentencia en un tribunal el sistema de justicia del país se haya confabulado con los ocupantes para negarle su derecho Se nos quita el derecho en el Tribunal Superior de Tierra y la Suprema Corte de Justicia de conociendo todo esto que se le depositó lo que hace es que confirme esa sentencia a nosotros vemos en esta situación lo que hemos recurrido al Tribunal Constitucional gracias a Dios que existe el Tribunal Constitucional donde uno puede nosotros como lo dicen a nosotros los decamisados podemos ir allá y pedir justicia porque se nos han violentado más de 20 artículos de la Constitución principalmente que se nos ha violentado es el derecho a propiedad explican que no hay ninguna justificación porque se están basando en una supuesta hipoteca de uno de los 13 herederos de la familia González inclusive imagínese usted que sí que existiese la hipoteca estamos hablando de 13 troncos de familia ¿por qué con una hipoteca de una sola persona supuesta porque el mismo tribunal dice que eso no existe usted le puede quitar el derecho a toda una familia eso es imposible que esto siga sucediendo en este país ellos se preguntan ¿cómo es posible que si son 4 millones de metros cuadrados en registro de título esa tierra ya va por más de 20 millones de metros cuadrados? eso es culpa de los González eso es culpa del sistema que hay en el registro de títulos que le están metiendo títulos falsos y no ponen un reglamento que impida eso hay tierra inclusive de gente de los Geraldinos de Santiago Ramos Geraldino que tiene una compañía vinculada o dueña de él que se llama Manganagua S.A. tiene supuestamente un terreno dentro de esa propiedad pero ¿qué pasa? cuando ustedes le piden el título de Geraldine usted va al tribunal de tierra y va a la Suprema Corte de Justicia y ellos mismos dicen que esa tierra no tiene aval jurídico entonces quiere decir que ellos mismos se están robando que ellos mismos se están engañando cuando eso ni siquiera tiene sostén jurídico una tierra puede parir de 4 millones 160 mil metros va por 22 millones de metros y sigue en medio de una litis sigue metiéndole títulos también lamentan que pese a su advertencia los adquirientes de los terrenos siguen haciendo inversión en esos predios en litis nosotros inclusive a la Santo Domingo Motor antes de que ellos ocurrieran en una construcción en una compra se les advirtió de la litis ah no ellos siguieron hacia adelante al igual que los bancos que no prestaran que no se prestaran a esto porque estamos en medio de una litis por Dios y se siguió prestando eso no es culpa de la familia González la familia González lo único que está pidiendo es que se les reconozcan sus derechos derechos que fueron adquiridos desde el año 1954 sostiene que sus documentos están bien sustentados y autenticados el título está firmado inclusive por un padre de un gran comunicador dominicano que se llama Álvaro Alvelo Hijo su padre era el secretario del tribunal en ese tiempo el agrimensor de la época Ravelo de la Fuente son gente de ese tiempo y tú ves que tú tienes cosas originales ellos no tienen forma de demostrarnos nosotros de que ha habido una negociación con esta familia y todavía se nos siguen negando los derechos pero nosotros tenemos toda la confianza en ese tribunal constitucional y tenemos fe en la justicia dominicana precisa que esta es una gran oportunidad para el país porque este tipo de fraude se comete con frecuencia en la República Dominicana hay muchos dominicanos que están padeciendo por esta situación que se ha visto la situación inclusive de emigrar por su país porque se le ha negado justicia porque nosotros hemos tenido la gracia de Dios y la suerte de tener gente como usted que nos abre el espacio para nosotros poder denunciar ese tipo de cosas y que no siga ocurriendo en nuestro país porque como yo hago una inversión como se sentirá una inversión extranjera a venir a un país que tú no tienes la seguridad jurídica entonces gracias a Dios que existe el Tribunal Constitucional Esa misma confianza tienen los abogados que enfrentan en los tribunales a la señora Sonia Altagracia Geraldino quienes lamentan que una sala de la Suprema Corte de Justicia haya avalado documentos que no existen y por eso y otras cosas llevaron el caso al Tribunal Constitucional Precisamente estamos en esa fase en el Tribunal Constitucional hemos hecho los recursos en nombre de la ley y en los plazos correspondientes que la ley misma establece y en realidad estamos esperando la decisión allá porque sinceramente se nos han violado más de 20 derechos fundamentales respecto del derecho de propiedad de los sucesores de Feliz María González Reyes A juzgar por los documentos presentados por los González es muy extraño que los tribunales no hayan dictado sentencia a su favor La situación es que al haber personas poderosas en las que ocupan parte de la propiedad se han ocupado de financiar esos 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 procedimientos en provecho de los que nos han afectado los derechos y esa ha sido la forma que se que ha sucedido pero realmente en buen derecho los derechos legítimos son de los sucesores de Feliz María González porque el proceso de saneamiento se hizo en virtud de la ley con los agrimensores correctos de la época el padre de los agrimensores Julio Rabelo de la Fuente el secretario del tribunal de tierra de esa época es el papá de Alvarito Arbelo el abogado presentó una carta que envió el expresidente de la suprema corte de justicia Jorge Subero Isa para que se restablecieran sus derechos en esos terrenos ordenando al registrador de títulos reponer el título es una litis que comenzó con una persona que alega tener poder en esos terrenos y prácticamente invadió los predios por la situación de Sonia Altagracia Geraldino que alegando que ella tenía un crédito sobre una hipoteca imaginaria de uno de los sucesores sin la participación de los 13 troncos de familias restantes y por ahí empezó el problema pero con la decisión 188 todo quedó resuelto sí porque el tribunal falló sobre la base del expediente del saneamiento original un saneamiento que no estuvo oposición de ninguna de las personas colindantes un saneamiento hecho en las normas y en la forma de la ley 1542 de registro de tierra en esa época en el gobierno de Trujillo y quien le hacía al gobierno de Trujillo un procedimiento fuera de la ley el abogado explica que los González ocupan gran parte de los terrenos no tenemos exactamente la cantidad ocupada por los intrusos pero los sucesores tienen la gran parte de la parcela la otra parte la parte mayor de la parcela la tienen los sucesores pero con el conflicto de que no podemos hacer desarrollo no podemos vender no podemos hacer nada por la oposición que no hacen los demás ellos realmente se nos han afectado nuestros derechos el abogado cree que la litis se ha originado por el gran valor que tienen los terrenos porque ahora las tierras tienen valor las tierras ahora son el capital principal del estado de la banca comercial entonces cuando se le llena de ambición a ciertas personas poderosas entonces incurren en buscar propiedades que tengan personas que realmente no puedan enfrentarlos a ellos en el aspecto económico explica que en los fraudes siempre los ocupantes toman el terreno que tiene el mayor valor siempre ocupan las partes de más valor porque no ocupan las partes que están detrás de la parcela siempre ocupa la parte comercial la parte negociable la parte que da vista a las personas inversionistas en materia de tierra y también a las bancas comerciales ojalá que los jueces del tribunal constitucional examinen bien los documentos que tienen los herederos de la familia González y que hagan justicia e impidan que una vez más en el país se imponga el fraude ¡Nos vemos!